Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? ¿Y por qué no se muestra? Ahí está. Me encanta la música del principio. ¿Qué tal estamos? Estamos de nuevo aquí en directo, jugando... El ladrón del ritmo y el misterio del emperador. O el ladrón ritmoso. No sé cómo se traduciría exactamente. Es decir, ladrón del ritmo, ladrón ritmoso... El ladrón bailao, en Andaluc. A ver... Ladrón de ritmo. No iba mal en camino. Vamos a continuar. Bueno, nos van a hacer un recap, creo. Así que tampoco vamos mal. La historia hasta ahora. María abandona la ópera de París, llorando después de que la duquesa Elizabeth dijera... Que no es su madre. Uy, yo estaba intentando usar la pantalla táctil, pero no tengo esto conectado. Rafael, preocupado por ella, pregunta... ¿A dónde se ha ido? Pero... No se preocupa tanto como para... No se preocupa tanto como para decir... Voy a ir con ella, yo qué sé. No, no. Hasta ahí no llega. Capítulo 5. En busca de Marie. Buscando a Marie. Tanto no se preocupó. Es decir, dijo... Hostia, me iba a preocupar. Pero no tanto. ¿Vale? Recuperar el colgante de la reina estuvo bien, pero... ¿Tener que bailar con Charlie? No. ¿Qué tal le irá a Marie? ¿Pero tener que bailar con Charlie? No. ¿Qué tal le fue a Marie? Yo creo que con Charlie no entraba ahí abajo, eh. ¡Guau! Vale, creo que tengo que cambiar... Mira, no hemos cambiado. Eh... Yo tengo que cambiar también lo de la Wacom. Creo. Porque estamos ahora en modo... Lápiz. Pero quiero en la monitor uno. Vale. Sí, yo también estoy preocupado por ella. Fondi, vamos a buscar a Marie. Ahora estoy preocupado por ella. Antes no. Qué puta risa, que esté preocupado ahora por ella. Es que me acuerdo cuando en el capítulo anterior estaba ahí... Dijo... ¡Ey! ¡Oh, Dios mío! ¡Marie se ha ido llorando! ¡Qué mal! Ahora iré a por ella un momentillo. Voy a ver dónde se siente la otra. Y al final la... Imagínate, Phantom R aquí. En la ópera. Me pregunto qué estaba intentando robar. Lo siento, la ópera está cerrada mientras la policía lleva a cabo una investigación. No sé cuándo se representará la obra. Vale, a por dios. Rul Daniel Casanova. Uh, aquí está bastantes... Esta era policía. Sí creo que le puse la voz de... Le intenté poner la voz de... ¿Una chica con un violín? Sí. Sí. Sí que la he visto, sí. Iba corriendo hacia la plaza Vendome. Fíjate lo que te digo. Tengo una vista de lince. La falta decir... Estos músculos sí que son de lince. Vale, preguntar. ¿Una chica con un violín? Ah. ¿Quieres decir a la chica que lleva una rebeca de color vainilla? Quiero recordar que iba hacia el jardín de las tuterias. Me tuve que apartar del camino para no chocarme contra ella. Casi se me caen los carmelos. Los carmelos. Vamos a ir preguntando de uno en uno, ¿cierto? Sí. Eh, ¿perdona? Bienvenido, bienvenido. Quiero dar un paseo nada mejor que los globos especiales de Maxine. ¿Cómo que paseo con los globos especiales? En el estoy buscando a Marie. ¿Has visto a una chica con un violín por aquí? A ver que recuerde. ¿Dices una con el pelo rubio? Sí, esa es. Entonces creo que se lo ha visto. Tu donceño en apuro. Salió corriendo en dirección al Museo de Urshai. Iba llorando. ¡Gracias! Vayamos a echar un vistazo, Fondi. La siguiente chica. Sí, vi a una chica con un violín. Iba corriendo hacia los apartamentos de más arriba de la calle. ¿Sabía nuestra casa? Mejor que echemos un vistazo a los apartamentos, Fondi. Ahí en nuestra casa. Me la voy a encontrar en mi casa llorando. Es decir... Voy a preguntar, pero... Me lo puedo imaginar. Hola, Madame Paula. Anda, mira quién es... Joder. Dos días poniendo voces, ya no puedo más, eh. Anda, mira, si es... ¿Cómo era? Anda, mira, si es Rafi. ¿A dónde vas con tanta prisa? Con tanta prisa. Busqué a una chica con un violín. La misma con la que estaba el otro día, para ser exactos. ¡Ah, ella! Pero si acabo de verla pasar por aquí. Miró tu apartamento, pero no se detuvo. Parecía muy triste. Espero que no le pase nada. Si la querías encontrar, iba hacia la Rue de St. Perch. No pasa nada. Ha recibido una sorpresa bastante desagradable. Gracias, Madame Paula. Vale. Vale, al final no fue para nuestra casa. La Rue de St. Perch. ¿Eh? Puede que haya vuelto al convento. Debemos a presionarnos, Fundy. Básicamente fue para el convento. No quiero hablar con gente, la verdad. Venga. ¡Un pollito! Pio, pio, pio. Me lo guardo. Aunque creo que ya lo tenía, porque no me lo ha guardado. La mosca... ¿Por qué se para en cada uno de ellos? ¿Y tú no estabas en el otro lado? Pregunto. Vaya, la otra alarma. Vale, he puesto alarmas y se me había olvidado poner esta última. Quitar, quitar esta última. ¿Robando en Francia? No sé. Vale. Vamos a continuar. Uy, yo iba a hablar con esa muchacha, se me había olvidado, pero me da igual. Yofra Suá, ¿sabe si María ha vuelto a casa hoy? No, me temo que no. ¿No la viste desde el día de la ópera? ¿Desde el día de la ópera? Espérate. ¿No es hoy? Es decir... ¿Desde el día de la ópera? ¿Cuánto ha pasado? ¿Ayer fue el día de la ópera? A ver... O sea... No quiero saber, no. No quiero. No sé qué le diría si nos encontrásemos de nuevo. La hice ilusionarse, pero nada. Ha sido todo culpa mía. No te preocupes, Jean-François. No podía saberlo. Solo quería lo mejor para ella. Estoy seguro de que ella no te lo culpa. Bien, gracias. Eres muy amable. No se ve qué hacer, la verdad. ¿Pedirle perdón? ¿Eso cuando la vuelve para ver? Hasta entonces seguiré preocupado. No se me había pasado hasta ahora pedirle perdón. Rafael, ¿podrías ayudarme a buscarla? Por supuesto, nos dividiremos, así cubriremos más terreno. Voy a entrar. A ver, he dicho que venía para acá. Es decir, tiene que estar en un camino entremedios. Literalmente. Ah, esta era la amiga. ¿Esa no era una de las amigas de Mari? Perdona, ¿has visto a Mari por casualidad? Uy, pues sí, me acuerdo de ti. ¿Mari? ¿Qué le pasa a Mari? Ha desaparecido. Y estoy intentando encontrarla. ¿Qué? ¿Ha desaparecido? Desde que os hicisteis amigos se ha comportado de una forma muy rara. ¿Qué relación tenéis? Si se puede saber. ¿Sois novios? A ver, bésense. Si le ha pasado algo, yo misma la encontraré. Será mejor que no te metas, por su vez. Eh, no. Pero... Si yo no he hecho nada. Sí, y yo me lo creo. Y si tú no le has hecho nada, ¿por qué se ha ido? La verdad es que esto no está funcionando. Wow. Creo que se debería convencerla de que estoy del lado de Mari. Pero, ¿cómo? Quizás Jean-François me pueda ayudar. Oh, no. Me están haciendo dar vueltas. Yo, yo, François. Yo, François. ¿Qué dices? Que Josette cree que le has hecho algo a Mari. Siempre han estado muy unidas. Lo siento, Rafael. Ya sabes que Mari y Josette crecieron juntas aquí, en el convento. Josette siempre fue muy temperamental y perdieron los nervios con facilidad. Mari era tierna como un corderito. Una vez que Josette montó un coler estaba a punto de pegar a un chico, pero Mari le calmó milagrosamente. ¿Cómo lo consiguió? Con una caja de música. Tan pronto como Josette llegó a la mediodía, su furia desapareció como la nieve en primavera. Menos mal. Ese chico era bastante fuerte. Desde entonces, Josette siempre consideró a Mari como una hermana. Las dos son inseparables. Puede que se haya enfadado, pero es que no se puede evitarlo. Cuando se calme, escucha lo que tienes que decirle. Cuando se calme, dice... Si le pego muy fuerte... No haces eso. No tenemos tiempo para andar esperando. Creo que acabamos de oír la respuesta. Vemos que lo único que puede tranquilizar es serte un peñetazo. Una pelea. Y que aparezca a Mari justamente en ese momento y le ponga la caja de música. Es exactamente eso lo que hay que hacer. Busquemos en el convento, ¿de acuerdo? Guau. Guau, la caja de música aquí en mitad. Guau. Esta vez es la caja de música. A ver, ¿qué opina Josette cuando oiga esto? Ponen la grabación y en vez de escuchar la musiquita, ¿no? Está todo loco el Rafael. Y en vez de escuchar la musiquita he escuchado... Mira bien... Eh, ¿cómo era el meme? Escúchame bien, hijo de YouTube. Literalmente. El de la continuación de Mochi Mochi, Leonardo Des. Pues eso. Si le ha pasado algo, yo mismo la encontraré. Seré mejor que no te metas por su bien. La encontraré estando aquí quieta. La tienda se llama... Las Tres Seasons. Esa melodía en la caja de música. Tú, ¿cómo lo sabes? Le podría haber dicho que Mari te lo dijo. Así habrías... Habrías... Habrías mentido, pero habrías dicho de que, bueno... Tenéis una gran... Yo qué sé. Conexión o algo. Pero no. Le pedí a Jean-François que me ayudara. Necesito que me diga... Que digas la verdad. ¿La verdad? Esto es lo que sucedió. No tenía ni idea. Siento perdudado de ti. ¿Tienes alguna idea de dónde ha podido ir Mari? Pues, a ver... Supongo que habrá ido a la plaza de la Concordia. O a la estación de Les Halles. O puede que a Montmartre. O puede que a... Puede... Por favor, no me digas toda Francia. Yo he hecho un vistazo por la plaza de la Concordia. Tuve la estación de Les Halles. Aquí al lado, literalmente. Qué cosa más curiosa, ¿no? El plan del sitio, el emplazamiento en 3D, es un poco rarillo, ¿no? Bien, esta es la... Bien, esta es la estación de Les Halles. Pero no veo a Mari por ningún lado. Igual la ha visto alguien. ¿Qué te cuentas tú? Perdón, eh. Busco una chica con un violín. ¡Hip! Una... ¡Hip! Chica... Creo que... Yo la he visto. Pero... ¡Hip! Pero, eh. Primero... Tengo que... ¡Hip! ¡Quitarme el hip! ¡Hip! Puedo causarme el hipo muy fácilmente yo, así que podría... Podría hacer esto muy gracioso, pero no lo voy a hacer. Dice que la ha visto, aunque con ese hipo no nos podrá ayudar. ¿What? Menos mal que sé cómo cortar el hipo, solamente tenemos que asurtarle. Quito el hipo al hombre y pregunto por Mari. Oh... ¿Por qué? ¿A dónde me está mandando? No. Vale, te voy a hacer así. No. ¡Hip! Creerás que... ¡Hip! Algo así. ¡Hip! Quitarme el hipo. Creo que eso no le asusto. ¿Me está mandando hacia lo que asusta? O... Sí, yo creo que sí. Me está mandando hacia lo que asusta. Vale, vamos a quitar el hipo. No sé a dónde tengo que ir. Hasta aquí. ¿Qué habrá aquí? Ah, amigo. Has grabado el globo. ¡Oh, mon die! ¡Qué sorpresa! ¿Has casado? ¡Mero qué horror! Sobre todo con sorpresa. ¿Sorpresa? Creo que me encontré el sonido que pondría fin a este tipo. Ah, sí. ¿Puedo? Algo... ¡Pero perdona! ¡Me tienes que pagar! Bueno, en plan de... ¡Me tienes que pagar el globo! ¡Son 10 euros! ¡Joder! Ese sí que sorpresa... Rafael en plan de... ¡Joder! Eso sí que sorpresa. Ah, y no. Tengo que ir y quitarme el hipo. A ver... Creo que ha sido... Ahí estás. ¡Pum! ¡Ey! ¿Pero qué haces asustándome de esa manera? Podría saberme... El hipo ha desaparecido. Estoy curado. ¡Por fin! Gracias, gracias, gracias. No tengo palabras para empezar mi gratitud. Pero fin, podría hacer una vida normal. Llevaba teniendo de los 5 años. No sabes lo problemático que ha sido. ¿Desde lo...? ¿Desde qué? Espero. ¿Qué es lo que quería saber antes? Ah, es verdad. La chica del violín. La vi comprar un billete para la estación Apeses. Ap... Ap... Apeses. Pero de eso hace ya 30 minutos. La estación de Apeses... Es hasta Montemar... Mont... Martre. Porque... Tiene que ser farantes el juego. ¡Gracias! Andando... Andando, Fondé! Eh... Eh... Pero... ¿Qué pasa? ¿Le podemos quitar el hipo de nuevo? ¿O no? Es un sonido de una vez. Ya está. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Cambio de mapa. Uh... Uh... Estamos en otro sitio, literalmente. ¿Y esta? Disculpe. ¿No habrá visto pasar por aquí una chica con un violín, verdad? ¿Una chica con un violín? ¿No será la joven que toca en los campos eliseos a veces? Si es ella a quien buscáis, la vi no hace mucho en la Plaza Saint Pierre. Parecía un poco triste. A la Plaza Saint Pierre. ¿Sabéis? Tengo que decir una cosa. Llevo... Llevo... O sea, puse algo el otro día. Y estoy deseando que pase lo que siempre odio que pase, que es que alguien me interrumpa, ¿no? Pero es simplemente porque he hecho esto. Esto simplemente lo voy a poner porque me hace gracia, pero he hecho esto. ¿No era así? Vaya, acabo de intentar activar algo y no se ha activado. Ya me están jodiendo. Me están jodiendo. Sí, era así. ¿Por qué no se activa? Es eso. Ya está. Es simplemente esa mierda. Que me hace muchísima gracia. Y la he metido en el directo. Vamos a continuar. Aquí vienen cantando. Ah, pues no, no vienen cantando. Hay alguien tocando el saxofón. Puu, puuu. Es el lado del tren. Hostia, es verdad. Me acabo de dar cuenta. Ya hemos visto una zona nueva y toda la pesca. Pero no hemos hecho esto. Podríamos tener unas notas en el otro lado. Y ahora, bueno, luego lo podremos saber. Porque siempre hacemos el camino de vuelta. Así que no hay tanto problema. Me hace gracia porque como estamos de fiesta por así hacerlo, está todo lleno de banderas francesas. Francia. ¿Auncara que lo pienso? ¿Este juego lo ha hecho SEGA? ¿Lo han hecho los japoneses? Es decir... Ah, ¿y ves? A esto me refería. A ver dónde estará. A ver dónde se encuentran las cosas esas. Vamos a quitar las monedas del medio. Todas las que pueda haber. Yo creo que no hay ninguna más. No. No. A ver, sí que hay uno aquí. Joder, con la mierda de la pantalla que se mueve. Está gracioso porque... Da juego. Pero se me mueve la pantalla. Se está moviendo la pantalla sola. Y solamente estoy haciendo click. Esto... Esta es por culo por dar por culo. Vale. Es un coño de estas cosas. Era la quinta, ¿no? La novena. Ya está, ya hemos perdido. Hemos perdido el juego. Ah, este era el francés. Ah... 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 Un momento, no te... No, no... Como era... Se me olvidan los tonos de las voces. Ah... Un momento, no te muevas. Eso es. Ya está, porfa. Y vean, ¿qué te parece? ¿Se parece a ti? ¡Guau! Es impresionante. A propósito, no habrás visto pasar por aquí una chica con un vilín, ¿verdad? Pues... Parece algo a... Esta. Es ella, es Mari. ¿Sabes dónde ha ido? La acabo de ver. Subí andando a Montmartre. Quiero recordar. Gracias, merci, merci. No tengo yo voz de... De poner voces. No pasa nada, hay días y días. Uh... Una imagen inestático que se mueve. Uh... Hostia, es que yo también vendría aquí. ¡Ay, mira el perro con el sombrero! Oh... Hmm... 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 Yo soy Phantom Guerra. Soy Phantom de... The Dog. Buscate tu propio numerito, Fundy. Hey, mira esto. Ya sabes lo que hice. Cuando el baile es bueno, hasta los ángeles se unen. ¿Ángeles? Estad atenta y me lo dices. ¡Que empiece el espectáculo! ¿Vamos a hacer el tutorial ahora? En plan, ¿el tutorial 2? Animando a Mari. Es el tutorial 2. Es el tutorial 2. ¿Vamos a hacer el tutorial 4? No, 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 no! Me olvidaré. No puedo mirar de aquí una canción. Te lo quiero. ¡Emosis! Másis! De verdad. No puedo mirar de tu corazón. Me no puedo mirar de tu corazón. Jeje, de verdad. Todo mas, eso, y el momento. Yo no sabía lo que tienes. Tener la belleza. Madre mía, por cierto, ¿dónde sacan los bailarines que son idénticos a ti con el mismo tipo de pelo? Son clones. Me acuerdo de dar cuenta que hay focos y por eso he fallado esa. Madre mía, está complicado, pero aun cuando os cuento que hay focos ahí, me hace mucha gracia. También me hace gracia que ahí está el de la policía. Ahí a la izquierda estaba el de la policía. Joder, voy a perder. Madre mía, y a la izquierda es el de la izquierda, es el de la izquierda, es el de la izquierda. Madre mía. Y a la izquierda, ese es la policía, ese que está ahí detrás. Ese detrás era el de la policía, el mis músculos. Tengo una vista del índice, ¿no? Ese creo que era el de la policía. Madre mía. Madre mía, venga, vamos. Nou, no sé sobre ti, pero vi al menos un ángel. ¿Está ligando? Este muchachillo está ligando, literalmente. No sé tú, pero yo ya he visto por lo menos un ángel. Gracias, Rafael. Hey, vayamos a mi apartamento. Hay algo que quiero mostrarte. Este juego era para mayores de 13 años, ¿no? Creo, para mayores de 7. Por favor, ¿eh? ¿Se ha puesto spicy de golpe burrazo al juego? ¿Dijiste que tienes que mostrarme algo? ¡Oh! ¡Oh! ¡No me estoy quitando nada! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Madre mía! ¡Por la cara! Es un sotón escondido. ¡No se lo digas a nadie! ¡No le digas a nadie! Es mi... ...sótano... ...de... ...mi sótano Salomas. Ahí tengo todas mis cosas. ¡Oh, Dios mío! Tiene todos los cuadros y todas las cosas aquí. ¿Por qué tiene la Mona Lisa? No te lo creo. Increíble, parecen de verdad. Son todas de verdad. Son todas ellas. Pero eso es imposible. Todas estas son obras famosas. Se supone que las devolvías, por eso era bueno. Estas son las de verdad. Las que tuviste eran falsificaciones. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? En verdad me pregunto cómo puede ser. A ver. Tenemos mucho en común, Mari. Yo... ...tampoco tengo padres. Ya se había quedado claro antes, anteriormente. Pero de todas maneras, se supone que no eres un ladrón tan malo porque devolves las cosas al día siguiente. Y de hecho solamente robabas las cosas que tienen una marca. Aquí yo creo que has robado de más y para colmo, has cogido y te las has quedado. Es decir, a no ser que hayas hecho una falsificación y luego los otros se han quedado tan panchos que han dicho, no, sí, es de verdad. Lo que tengo yo aquí es de verdad. Normal que te busquen con tanta gana porque realmente no eres tan bueno. Mi madre murió en un accidente y mi padre sería un gran artista, pero nunca tenía tiempo libre. Descubrí su secreto cuando encontró este sótano. Era un artista de la falsificación. ¡Oh! O sea, que estos no los has robado tú. Vale. No sabía que pudieras ser un art... Que pudieras ser tú. No, pero si has dicho que es su padre, ¿no? No sabía que pudieras ser un artista de las falsificaciones. Oh, son obras de arte, sin duda. No se distinguen nada de las originales. Ah, vale, que estas son falsas. Y también encontré su diario. Cambiaba sus falsificaciones por las obras originales y luego vendía hasta en el mercado negro. Ah, vale, entonces estas son buenas o... Yo ya me he perdido, tío. Yo ya me he perdido. Hasta que me abandonó. Hace ahora tres años. Hoy mismo. ¡Padre! ¡Espera, por favor! Espera, ¿pero me estás diciendo que no vas a volver? ¡Papá, por favor! Niño, perdóname, Rafael. ¿A dónde vas? ¿Cómo puedes abandonarme? Niño, mierda. Está tiquiando. ¡Pum! Y le pega un puñetazo en el estómago y se cae el niño ahí en el suelo. En plan de... ¡Ah! No, papá, no te vayas. Y espérate, acabas de dejar a un niño de... ¿Qué edad tiene? Es decir... Hombre, aquí parece muy chico. Pero luego en el de este no parece tan... O sea, en el juego no parece tan chico. Es decir, yo diría que tiene... Yo qué sé. Vamos a ponerle... No sé qué edad han dicho. 17 años. Vamos a poner el que tiene, ¿no? 16. Vamos a ponerle 16. Es decir, lo ha dejado con 13 años. ¿Es un niño con 13 años? ¿Abandonado? ¿Una moneda? Vamos a obviar que él es ilegal. Aunque bueno, eso da igual, la verdad. Pero vamos a decir que un niño con 13 años... Yo no sé qué ha comido, ¿eh? Porque parece que vive muy solo, ¿eh? Hombre, la abuela, seguramente la anciana esa la ha ayudado, pero vamos. Fue entonces cuando me decidí... Diferzado de Phantom R. Robaría las falsificaciones de mi padre de los museos. ¡Oh! Y entonces devolvería las obras originales a donde correspondían. Hostia puta, tío. Por modificio es que se han de averiguar las... Hostia, claro, si hacen unas falsificaciones de la hostia... No, pero de todas... No sé. Es un juego. No voy a darle vueltas. Siempre esperaba que acabaran de investigar el robo para hacer reaparecer las obras. Eso explica por qué Phantom R. Siempre devuelven las obras que roba. No las había. Bueno, ni yo ni nadie. Entonces, mucho mejor. Perdona, Rafael, por dudar. También empecé a buscar obras que llevan la misma marca que la de esta moneda que me dejó mi padre. ¿Para poder así ir a encontrarlo? Sí, así encontré el brazalete de Timat. ¿Pero qué hace esa misma marca en mi violín? Ojalá lo supiera. ¿Crees que ese hombre que se llama a sí mismo Napoleón y esos caballeros se iban también tras la marca? Pues seguramente. Decían que iban tras el tesoro perdido de Napoleón, la corona del dragón. Si consigo descubrir el misterio de esta marca, podré averiguar lo que está ocurriendo. Habrá monedas aquí. Me haría mucha gracia porque literalmente sería mi propio dinero que me esté encontrando. Pero no. No me dejan ser feliz. ¿Qué hará si vuelves a encontrar a tu padre, Rafael? Pues me lo he encontrado antes. No ha pasado de mí. Pues si lo vuelvo a encontrar, haré lo mismo que me hizo a él a mí. Y pegaré un puñetazo en el estómago. No lo sé. Supongo que tendré que averiguarlo. Aunque, ¿sí? Necesito saber la verdad. Necesito saber por qué se ha estado escondiéndome a mí todo este tiempo. Debería llevarte de vuelta al convento. No, mira. ¿No conseguirás que es muy tarde? Y además, qué calor hace, ¿no? Me meto una duchilla y nos vamos a dormir. Como aquella noche. Tirándole caña de vuelta, ¿sabes? Parecía tímida, pero en verdad es muy desenvuelta. Vamos a volver. Puedo darle directamente ahora que caigo. Estoy seguro de... Estoy seguro de que encontrarás a tu madre algún día. Gracias, Rafael. Pero no pienso quedarme esperando de brazos cruzados. Quiero ir a buscar el tesoro de Napoleón contigo. ¿Eh? ¿Cómo? Piénsalo. La marca es también el bien en que mi madre me dejó. ¿Y si ella tiene algo que ver con el tesoro perdido de Napoleón? Puede que si encuentro el tesoro llegue hasta ella y tú hasta tu padre. No sé. ¿Va a ser súper machista ahora? Por eso tenemos que averiguarlo. Por favor, Rafael, llévame contigo cuando vayas a ver el tesoro. Por favor. No puedo llevarte... A ver. Bro, tienes la misma edad. Y ella, de hecho, tiene hasta un arma que puede violín pegarse a hostia, ¿sabes? No puedo llevarte a luchar contra Napoleón. Este es demasiado peligroso. No tan peligroso como sería para ti ir a buscar el tesoro tú solo. Buen punto, Mari. Si vamos juntos, podremos ayudarnos el uno al otro. Vale, vale. Pero si las cosas se ponen peligrosas, de verdad iré solo, ¿entendido? Gracias, Rafael. Bien, quedemos mañana y empecemos la búsqueda. De nada, nos vemos mañana. Sí, a ti también te veo mañana, Fundi. ¡Mmm! ¡Guau! Buenos días, Mari. Buenos días, Rafael. ¿Estáis preparados? ¡Muy! ¡Guau! Pues claro, demos una vuelta, a ver qué podemos averiguar. Hay que encontrar la cruz del Rey Sol para completar la corona. Pues venga, ¿dónde estará? Pues no lo sé. ¡Mmm! ¿Y este hombre? ¡Hombre, Rafael! No esperaba verte tan temprano. ¿Michael? ¿Es amigo tuyo? Es un viejo amigo o enemigo. Las dos valen. ¿Cómo? ¡Está fantástico! ¡Hola! Encantado de conocerte. Me llamo Mari. Michael, para servirte. Es un placer. El placer es mío. Eh, Rafael. ¿Desde cuándo sales tú con churris como estos? ¿De cuándo es el juego este? ¿El juego este no es tan viejo? Eh, eh, eh. ¡Hazte bastante friso, Rafael! Te he cambiado la voz muy rápido. Ha salido corriendo. Lo siento. A veces puede parecer un poco grosero. Bueno, la verdad es que siempre lo es. Jeje. Mmm... ¿Por dónde comenzamos? Espera un segundo. Puede que él sepa algo. ¿Quién? Párate. ¿Quién? Eh, ¿quién tiene alguna pista? Puede. Tengo un amigo que vive en la avenida de Roswell. La historia se le da de maravilla. Venga, sígueme. Vamos a salir literalmente corriendo del niño. ¿Y este niño? Ah, no. Es una... Ay, odio. Parece un niño. Hombre, hola, Rafael. ¿Cómo estás? Espero que no se te olvide de tus deberes durante las vacaciones. Ah, estamos de vacaciones. Es verano. A propósito, ¿has visto a Mitchell y a Emil últimamente? ¿Sucede algo? Bueno, había un problema con sus trabajos de fin de curso y me gustaría hablar con ellos. Y es que, como siempre, Michael... ...Mitchell no lo entregó y a Emil escribió el sueño en latín. Y no entiendo nada. Por la puta cara. Si los ves, házmelo saber. Eso le matan. A ver, hemos visto a Mitchell. ¿Te le puedo decir que hemos visto a Mitchell? Vale. Tenemos que hacer saber, pero cuando ya le hayamos hecho saber a los otros. Y seguramente a quien vayamos a ver es a Emil. Segurísimo. Uh, el de la mafia. ¿Sabes qué? Dicen que son los banqueros y los nobles quienes están detrás de esos caballeros que quieren empezar una revolución. No se lo digas a nadie. Será nuestro secreto. Los nobles y los banqueros. Yo creo que esa gente nunca se llevó bien. Hola, Rafael. ¿Has acabado tus deberes de historia? Eh, todavía no. He estado muy ocupado. Vaya, yo hice los míos sobre la guerra de los 100 años. Y acabé en nada. Es fácil cuando los deberes son tu hobby. Hablando de historia, tú no sabrás por casualidad algo sobre la Cruz del Rey Sol, ¿verdad? ¿La Cruz del Rey Sol? Eh, no me suena de nada, la verdad. Lo siento. Aunque no me sorprendería nada que el color del Rey Sol se estuviera refiriendo a Luis XIV. Prueba en los archivos de París. Seguro que habré más cosas sobre Luis XIV. Los archivos de París. ¿Cómo? De París, ¿cómo no se me ha ocurrido antes? Debe de haber algún libro con la información que necesito. Mira ese X1000. No hay de qué, oye, si perigua solo sobre la Cruz de Melodicia, suena muy interesante. ¿Me he cambiado la voz? Sí, es mitad. El trabajador... El trabajador modern... ¿Por qué le voy a poner eso? El trabajador... No, ¿qué voz le puse a este? No me acuerdo. El trabajador moderno es responsable de su voz y de... No, no, no le pega. No sé qué voz ponerle. El trabajador moderno es responsable de su labor. No, no le pega poner el sabor y no sé por qué le estoy poniendo el sabor. El trabajador moderno es responsable de su labor. Y debe asegurarse de que acaba su trabajo antes de no sé qué. Este tío es súper rando. Está aquí. Y es como mega... Mega capitalista, literalmente. A ver, era para arriba. Me acaba de mandar para abajo. Si estoy aquí me manda para un lado y si estoy en el otro me manda para otro. Pero... Llevo rato que estoy no haciendo... Esto. Y eso que son sitios nuevos. Ha sido disco 9 por la cara. Llevo tiempo sin hacer esto. Y debería hacerlo porque luego las monedas y los discos y tal... Es un poco coleccionismo la verdad esto de... De hacer así. Me parece muy aleatorio el personaje ese, ¿no? No voy a mentir. No entiendo por qué está así quiera. Ese es el bug. Vale, vamos a continuar. Podemos hacer eso también. No tanto. Y a los archivos de París. Le parí. Ya hemos llegado, Mari. Los archivos de París. Era el orgullo de la ciudad. Menudo edificio. Es la primera vez que vengo, la verdad. Deberías ver los libros que hay dentro. Venga, echemos un vistazo. La última vez nos colamos, así que... Espero que esta vez sea tan sencillo como la última. ¿Habrá algo? No. No está ni el... Oh, no. Se le ha acercado. Se me cierran los... Se me cierran los ojos. Ayer trabajé demasiado. Hola. ¿Necesitáis que os ayude a encontrar algo? Oh. Costezo. Pues tengo que documentarme sobre el Rey Sol. ¿El Rey Sol? Tenemos libros y libros sobre él. ¿Qué quiero saber exactamente? Esperaba aprender cosas sobre su cruz. La Cruz del Rey Sol. Oh, creo que tenemos un libro llamado Los Tesorros del Rey Sol. Seguro que ahí habla de ello. Pero lo tenemos en nuestra colección especial de nuevo. Solo se permite la entrada a los miembros de la Societad de Miquen. ¿Eh? ¿Tengo que ser un miembro para leer este libro? Joder. Toclasista la biblioteca esta. Aunque bueno, es que están los libros muy mal. O sea que también... Supongo que la Cruz del Rey Sol debe ser sumamente importante. ¿Qué hacemos ahora, Rafael? No te preocupes, Maris. No será mi primera visita a la colección especial. Hay que hacer una llamada de teléfono. ¡Oh! ¿Eh? Hay un teléfono de recepción. ¿Cómo podría estar en la bibliotecaria entonces? ¿Sabes, Rafael? Parece que la bibliotecaria tiene sueños. Seguro que con un poco de ayuda daría... Una cabezadita. Me gusta cómo piensas, Maris. Has grabado postezo. A ver... ¿Qué sué... ¿Qué cosa? ¡Uy! ¡Pero bueno, pero bueno! ¡Pero bueno, pero bueno! ¡Casi me quedo dormida! No ha funcionado. Tenemos que hacer que se duerme de verdad. Le pongo un sonido súper fuerte a la persona. ¡Oh, Dios mío! ¡Casi se me quedo dormida! ¿Qué puedo ponerle? Un tío vivo, quizás. ¡Ah! Esto, quizás. Puede ser, puede ser, ¿eh? ¡Uy! ¡Pero bueno, pero bueno! ¡Casi me quedo dormida! No ha funcionado. ¿Habrá un sonido? ¿Qué no hayamos visto? Tengo que entregar el informe mañana, ¿eh? Pero con esa nana me voy a dormir. Pero no puedo oír la suave y sutil y la brisa. Se acabó. Me voy a la cama. Hay una nana. Está afuera. ¡Ah! Está muerto. Una nana y buenas noches. ¿Qué tendrán estas canciones de cuna que te dan tanto sueño? Me ha escribado la nana. Joder, pues el muchacho se queda dormido solamente con la nana que está escuchando desde Parla. Bebé duerme, bebé duerme, bebé duerme. Bebé duerme, bebé duerme. Por desgracia, entrar en la colección especial no es tan fácil, tenemos que averiguar la manera de abrir la puerta, aunque ya ha entrado, así que yo sé. Es decir, tendrías que saber, ¿eh? Eh, parece que la clave ha cambiado, o sea, mejor que tengamos cuidado. Miren por las cámaras de seguridad que alguien entró, así que han cambiado la... La de esta. Venga, vamos a ver. Le he dado. Venga. No me lo he complicado, ¿eh? Por suerte. Joder, no me esperaba que fuese tan rápido. Es que son cuatro... De estos. Ya está, abierto. Bien hecho, Rafael. La colección especial alberga los libros más antiguos y raros de los archivos. Echemos un vistazo. Oh, nunca había visto ninguno de estos libros. Separemos, ¿no? Y veamos si encontramos algo que nos interese. Vaya. No será el libro rojo que está ahí saliendo y está... Uh. Aquí es un libro sobre el rey Sol. Veamos. El rey Sol se refiere al rey Luis XIV. Es cruzado lo que dijo Emil. Sí, al parecer la familia real estuvo en la... Estuvo en la cruz de rey Sol. ¿Quiere decir que la familia real francesa tiene algún tipo de conexión con la corona del dragón? A ver, si me lo pones así... En verdad, de Babilonia y toda la pesca, ya bastante jaleón. Puede ser, parece que la escondieron en el palacio de Versailles durante la revolución. Mira esto, dice que Napoleón también estaba buscando la cruz de rey Sol. O sea, se había quedado ahí bloqueado, ¿eh? ¿Podemos intentar despertarlo o algo? Eso es un fallo. Eso estaría muy guay que estuviese en la interacción. Un poco random la interacción, pero habría estado bastante graciosa. ¿Crees que la gente de la ciudad sabrá algo sobre la piedra phantom de Rosetta? Lo dudo mucho, pero sé de alguien que sí la conocerá. ¿Emil? Sí, si él no la conoce, nadie lo hará. Volvamos a la avenida de Roswell. Aunque antes tampoco conocía lo que viene siendo esa mujer, ¿por qué no se va a su casa a dormir al niño? No quiero a ese hombre ni verlo al... Porque... Al mexicano no lo quiero ver. Más que otra cosa porque no puedo hacer esa... Esa música. ¿Eh? ¿Emil no está aquí? ¿A estas alturas de la noche? Qué raro que no esté aquí y esté en su casa. Qué raro que esté en su casa. Echemos un vistazo por ahí, Rafael. ¿Por ahí dónde? No quiero hablar con esto, pero... El chico que estaba aquí allí se fue corriendo con su amigo a algún sitio que estaba no sé qué del Sena. ¿Del Sena? Vale, venga, deprisa. De acuerdo. Pues nos vamos al Sena. Venga. Oh, son estos. Rafael, tienes que oír esto. Creo que he descubierto algo extraordinario estando aquí en el Sena. Rafael, le siento a mí. Hay algo que quiero preguntarte. Bastante. ¿En qué? ¿Es sobre la Cruz del Río del Sol otra vez? No, no lo he sabido hablar de alguna vez de la Piedra Phantom de Rosetta. Pues claro, quiero decir. ¿Quién no ha ido a hablar de alguna vez de la Piedra Phantom de Rosetta? La Piedra Phantom de Rosetta es la pareja de la otra Piedra de Rosetta que está en el Museo Británico. Está en la exposición sobre Egipto que hay en el Louvre. Ya lo consideran el descubrimiento del siglo. ¿En el Louvre? ¿En serio? Joder, qué fácil me va a resultar entrar. Que diga, vaya, qué fácil. A Phantom R le va a resultar entrar. Rafael, vamos al Louvre. No me vas a preguntar sobre mi descubrimiento del siglo. El pobre Michel, tío. No sabemos nada. La Piedra Rosetta de Rosetta. No me hagas caso. Oh, si me aún sabe que me escaqué del trabajo. Ya no sé qué excusa poner. No sé qué va a ponerle a ese muchacho. Pero me hace mucha gracia de que pase de él. Vamos a ver rápido el resultado en el Louvre. Sí, eso intentaba hacer, pero me he ido. Se me ha ido el... No. Está demasiado tarde. El Louvre ya habrá cerrado por hoy. Vamos a tener que volver mañana. Vale, y por favor. Hay una más de una manera de entrar en el Louvre. Yo las conozco todas. Vamos a entrar por la misma de la última vez. Qué guay que haya... Que esté de noche y todo eso. Venga, vamos a entrar. Vaya, me creí que sí me ha reseteado, pero no se me ha reseteado. Lo mismo es porque es la segunda vez que se hace el puzzle. El enigma del relieve. Increíble, apuesto a que nadie más sabrá esto. Yo también me sorprendí al descubrirlo. ¿Quién sabe cuántos secretos oculta este viejo lugar? A ver qué encontramos. Vamos, adentro, funde. Te digo, hubiese molado que le hubiesen apañado un traje a ella o algo. Porque él va disfrazado, pero ella no. La verdad, muy triste. Nunca imaginé que podría visitar el Louvre de noche. Yo creo que es la mejor manera de apreciar el arte. A solas y sin distracciones. Es hermoso. Ya lo sé, funde. Nos encargaremos de las cámaras enseguida. Antes tenemos que acceder a la sala de seguridad. Vamos para arriba. Primera planta. Uh, tendremos que hacer de nuevo... Esperad, hay un guardia. Oh no, ¿qué hacemos ahora? Seguimos, pero con mucho sigilo. Seguimos, pero con mucho sigilo. Y con música. Saqueando el Louvre 2. Venga, 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 venga. Uy, la música es distinta, creo. Rafael, ¿estás bien? Rafael, ¿estás bien? Tienes que preguntarlo. Embarcaremos el ritmo. Mira, ahora cambié el de. Mira lo que gracioso. Ja, ja, ja. ¡Gracias! Míralo Bueno, hay mucho de que hiciésemos una parte con ella aquí ¡Olé! Mira, los tres Pero hubiese molado muchísimo que hubiésemos hecho una parte con ella ahí haciendo el... ¡Tremendo! Muy gracioso ver siempre a otros personajes ¿Estás bien, Mari? Muy bien, tengo el corazón a cien Parece que te estás divirtiendo ¿Eso crees? Venga, vayamos a la sala de seguridad Que esta vez está abierta ¿Dónde estará el interruptor de la cámara? Botón rojo, gigante, clon ¿Tú te acuerdas, verdad, Fundy? Este interruptor es falso, pero este otro... ¡Click! ¡Click, click! ¿No era este el interruptor que usamos la última vez? Oh, oh, parece que han cambiado el sistema Lo siento, Fundy, creo que esta vez he metido la pata Vamos a tener que ir con mucho cuidado ¿Estamos bien aquí, Rafael? No os preocupéis, todavía tenemos tiempo antes de que lleguen los guardias Vayamos a la exposición de Egipto O sea, ya saben que estamos aquí Uh, el sonido tiene como un sonidito de... De reloj A ver, a la exposición de Egipto Raro que aquí haya algo de Egipto Y que no lo tengan los... Los de Inglaterra Habrá cosas por el culo Oh... ¿Y eso? Eso no lo he visto yo Oh, mierda Ah, vale Es una alarma de un solo uso, es decir, le das... Suena, pero no pasa nada Oh, oh, no tenemos tiempo y ese guardia no se mueve de la sala de exposición Y si hacemos una alarma, los guardias no tardarán en llegar Usar la alarma para distraerlos Me gusta como piensas, grabamos el sonido en una de las alarmas Bueno, eh... Tenemos la alarma aquí, así que no pasa nada Eh, ahí no... Ahí no... Aquí... A clase... Ese sonido... Ese sonido, es un intruso ¡Llamad a la policía! Oh, Dios mío, yo soy la policía Genial, ese guardia se ha ido Es nuestra oportunidad para encontrar la piedra Phantom de Rosetta Señor de alerta ¿Es esa la piedra? Sí La piedra Phantom de Rosetta Parece un fragmento más que una piedra ¿Qué se supone que tengo que hacer? Ahora Según la descripción que hay aquí, Napoleón ordenó que la rompieran Hmm... El testimonio del soldado que la rompió dice que contenía los nombres de civilizaciones antiguas ya desaparecidas Pues saberlo no resuelve nada, estamos como al principio No te rindas tan pronto La cruz del rey sol no fue encontrada durante la revolución ¿Es verdad? Eso quiere decir que todavía podría estar escondida en el palacio de Versalles ¿Tú crees? Creo que es la mejor pista que tenemos, también podemos ir a Versalles a ver lo que encontramos Pues nos vamos Espérate que no he mirado aquí, a ver si hay alguna monedita Ahí está, siete moneditas Otra monedita Diez, madre mía Que hay que mirar las moneditas, a ver si hay moneditas No sé cómo funciona lo de las monedas, si se irán acumulando Y mirar andando según Se han ido acumulando o algo Pero bueno, nos vamos ya Por la entrada principal, como tiene que ser Hombre, no sabían que veníamos esta vez, esta vez ha sido de Strangis Ahí está ¿Y cómo vamos a Versalles? Podríamos coger el autobús, hay uno que sale desde el Arco del Triunfo Aunque a esta hora es de la noche, no sé yo Venga, al Arco del Triunfo Fondi Acabó el del Fondi en vez de wow Vale Uy, este muchachón Rafael, mira allí, hay un Phantom R falso Wow Detente ahora Detente ahora mismo, Phantom R Basta de dar vueltas por el circo, hoy te atraparé Jaja, soy yo el lazo de París Phantom R, haciendo que vengas más gente de... Venga más gente, digo, atraparme si puedes Ah, viene hacia aquí y escapa Fondi ¿Eh? Yo prefiero no meterme Nos vamos No quiero saber nada, de hecho Espérate, ¿por qué no le tiro directamente ahora que caigo? Y voy al Arco del Triunfo Ya estáis random, ¿no? Diciendo no, y bueno Eh, deja que subamos Ah, más pasajeros, Dios culpado Pero este autobús no deja de darme problemas y encima ha tenido que ser hoy Ay, que fuera más grande, cantaría para olvidar si pudiera ¿Qué está pasando aquí? Como me pierdo el banquete debes arrancar este autobús como sea Ay, qué gracia, mi autobús está para el arrastre, y yo encima no paro de cagarme Estoy entre la espada y el muro, también llamado pared, ¿qué puedo hacer? Ay, ¿cuándo volverá a andar mi autobús? ¿Cuándo? O lo que más importante, ¿cómo vamos a ver si hay un autobús que no quiere arrancar? Mari, no te has enterado, ha dicho andar Este autobús tiene patitas pequeñitas debajo Y anda... Quizás ya puede ayudar, ¿qué le ocurre al autobús? Soy humanitas Ay, ay, jovencito, no, angelito, has venido y cuando más necesitado ayuda estoy Mira, mira, mira cuánto humo, donde hay humo hay un motor muy malo Si quieres hacer convenciones, necesito pulsar los tres interruptores del motor a la vez Sí, pero como se debe Solamente tengo dos brazos El verde así, du-du-du-du-du-du, el rojo así, du-du-du-du-du, y el amarillo así, du-du-du-du Difícil, demasiado difícil, este autobús es un servicio, una bestia programática, oh, caprichoso vehículo No estoy seguro de que estás hablando... No estoy seguro de que está hablando este hombre, pero parece que hay que pulsar a los interruptores con el ritmo adecuado Y da la casualidad que el ritmo es mi especialidad, hacedme sitio Arranca el motor, toca los iconos en el momento adecuado para mostrar los números correctos en los contadores y arrancar el motor Voy Vale Lo pulsar lo entiendo yo cuando sale la luz Ahí está Es un poco... Yo me he dado cuenta que en este mundo, ¿vale? En el Profesor Layton hay puzzles por dos lados, ¿vale? ¿Pero en este mundo? ¿Hay burles de ritmo? A man salva y tiene que ser un coñazo a beber En plan de, oh, Dios mío, tengo que abrir esta puerta, pero tengo que abrirla haciendo el... 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 Baila, eh... Con el ritmo de despacito Cosas así Ah, mi salvador, has arreglado lo que no tenía arreglo Has hecho el autobusine como un bus y ahora en marcha Después de ti, Mari, nos vamos a Versalles Por cierto, son cinco euros Mierda ¿Cuánto costará? No sé qué tan lejos está Sí, vamos a guardar Capítulo 1 Capítulo 5 y ahora vamos al 6, entiendo, sí Intriga en las sombras Chapter 6 Intrigue in the shadows Intrigue in the shadows Luego esto en el resubido será muy gracioso No en el resubido de Youtube tal cual Sino cuando haga la compilación Va a quedar muy bien porque A veces zoom a la... a una cámara u otra Fiu Creo que no vamos a llegar nunca Ahí está, el palacio de Versalles El hogar de Luis XIV Es todavía... Está todavía más bonito de lo que imaginé Sí, lo que necesitas es un símbolo de reflejo del poder Y la majestuidad de tu manarquía, qué mejor que esto Todo el mundo va... está... Va tan bien vestido igual que en el autobús Igual están celebrando una fiesta Entremos y veamos Una fiesta donde casualmente me van a dejar entrar A mí, a ti Y al perro Aunque el perro al mínimo no tendría que entrar Es decir, no sé por qué tengo yo la impresión de que En muchos sitios que hemos entrado con el perro El perro no habría entrado Vale, vamos a hablar con este random No Pero para si solo pueden entrar hoy los invitados Disculpe las molestias No puede ser, quizás alguien de por aquí nos ayude a encontrar una manera de entrar Como un mafioso, como la última vez ¿Un qué? Perdona, perdona, ¿qué está pasando hoy? Hoy es un ladrón sola para celebrar el Festival de París Es una bala muy exclusiva Sin invitación ni las personas de alta alcurnia pueden entrar Tan solo espero que la duquesa de Elizabeth no sonre con su presencia Igual hoy consigo por fin hablar con ella Uh, Elizabeth Una invitación, ¿eh? ¿Piensan lo mismo que yo? No, Rafael, ¿cómo te sentirías si alguien te robara tu invitación? Seguro que no te gustaría Ya, tienes razón, pero... Buscaremos otra manera de entrar Es decir, espérate, Rafael había pensado de primera robarle la invitación a este random Es decir, tendrías que robar la invitación a dos, al menos ¿Qué? ¡Mua! ¡Rober! Es una oportunidad única en la vida, no la desperdiciaré Políticos, magnates, oryx, aristocratas... En esta gala están todos, ya no tendré que depender de mi padre Intolerable, recibiendo una invitación y ahora no hay nadie para recibirme tan tarde del llegado Mi chofer se va a enterar Pero a mí que la importante es la con el pelo rosa ¡Oh, qué suerte! Vos toda la joven a quien quería ver ¿Quién, yo? Oh, me estoy precipitando un poco, soy el director de un grupo de músicos Debemos actuar en la gala de hoy, pero uno de nuestros músicos ha caído enfermo, necesita un violino y está ¿Y quiere que Amari la replace? Efectivamente, ¿qué dices, Malmoselle? Desear que actuar con nosotros sería muy importante para mí No sé Tengo invitaciones, podría daros para tu acompañante y para ti Quizás una pequeña actuación espontánea, te animo y te decidas hacerlo Bien, de acuerdo, lo intentaré A tocar Probando pruebas, joder el nombre Usando música sin copyright porque claro Usando música sin copyright porque claro oj se me ha llorado el ratón va a ser el con los ángeles he perdido del tirón que dices he perdido de cabeza por a fallar 5 guau 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 y doble guau guau y doble guau guau y doble 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 guau y pero hemos demostrado que en este tipo de juegos estoy haciendo así, pero ha decidido pasar de mí ha decidido pasar de mí el juego ha dicho, sé que estás dándole pero no te voy a hacer caso ¡Gracias! 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 ¡Qué fácil es tocar el violín! ¡Madre de Dios! ¡Fantastic! ¡Mejor de lo que esperaba! ¡Toma las invitaciones que te prometí! ¡Una para tu amigo y otra para ti! ¡Gracias! 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 ¡Hasta que hasta que hablo! ¡Hasta que hablo! ¡Hasta Judith Felizом! ¡Gracias! 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 ¡Hasta que se incorp состояниaria! ¡Gracias! ¡Hasta que? Si... ¿Vaya geweción? ¡Pera orb się! ¡Pera orbita! ¡Pera orbita monta! ¡ Weise! ya me he cerrado el salón de los espejos. ¿Cómo se atreven a no dejarme entrar? ¡A mí! Cuando vengo a Palacio, lo menos que espero es tal inconveniencia. Vale, algo me dice. Algo. Que tengo que hablar con el tío del clarinete. No sé, es como una impresión así vaga que tengo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, la partitura solo sirvió para hacerme una cama en mi húster. ¿Qué pasa, flautista? Tengo que actuar en cinco minutos si mi partitura está hecha a trizas. Es mi fin. No volveré a tocar en esta ciudad. Con una estrofa aquí y una estrofa allá no bastará. A ver, deja que eche un vistazo. Joder. ¿Qué estabas con el cúter en la mano? Ah, ostias, espérate tú. A ver, voy a hacerlo en plan... Al tuntún dentro del gave. ¿En qué momento quieren que yo Con lo que acabo de escuchar Identifique Dónde va el qué Es decir A ver Pero eso yo no lo puedo hacer Es decir Se ve de puta pena Ya se ve de puta pena Y me estás diciendo De que coja Y lo adivine No entiendo Es decir Voy a darle ok A ver Vale Ese no es Y cojo Se ponen en orden creo Voy a ponerlo en orden Como está así Va a tocar Escucharlo muchas veces Vale Vamos a poner ese ahora Ah y no Y no es manera de pararlo ¿Por qué poner este Esto qué es En plan de Si no Es que tenemos que poner De que es hacer que luego dure más El tercero no es A ver si pongo el cuarto No El quinto Va a estar a la partitura Al revés Verás tú Ese Voy a poner la partitura Verás tú Como va a estar Al revés La partitura Me va a hacer Muchísima gracia No Va a estar Está del revés La partitura Me estás jodiendo Me estás jodiendo Mira Te mato Charles Te mato En el sitio También te llamamos Charles No Rafa No sé cómo Ahora voy a ver Cómo se llama Este ¿Qué tal así? César Es Es Perfecto Ahora podré tocar Mira César Te caen cuatro pelos Te los voy a quitar Me ha salvado la vida Darte la reacción No es suficiente Puedo hacer algo Para hacértelo No sabrás nada Sobre la cruz del rey Sol ¿Verdad? La verdad es que no Siento no poder ayudarte No pasa nada Gracias de todas formas Supongo que no será fácil Encontrarnos Vayamos al patio De la capilla A ver si tenemos suerte Mira es que me mato Es que me mato Joder Uh, mi padre ¿Padre? ¿Papá? Espera, no te vayas ¿A dónde se ha ido? Wow He visto a mi padre Entre la multitud Wow Tengo que encontrarlo Wow No importa cuántas veces Lo veo El patio de la capilla Nunca pierdes un canto Y pensar que Luis XIV y María Antonieta Se casaron aquí Los reyes furbones También fueron coronados Aquí mismos Ah, vale Me han mandado para atrás Es decir Vamos a mirar Entre la multitud Procede a irse Vámonos Ha salido para afuera Cierto Vamos a preguntarle a este Es el único Que le podemos preguntar Un caballero pelirrojo Vi a alguien Casi que iba a hacer Las escaleras Pero no estoy seguro De que fuese él Vale Vamos a las escaleras Ese tío sigue peleándose solo Vamos para arriba Pelirrojos No tendría que haber muchos Así que no tendría que ser Muy complicado Vamos a preguntarle Lo siento Pero no se permite La entrada Al salón de los espejos Mientras se celebra El concierto Gracias por su colaboración Supongo que ahí Será donde está tocando Mari No sé cuál es El salón de los espejos Pero bueno Uh, cuánta comida Vale He grabado copa Y el hombre este Ay, pero si Si yo no No habrá visto Un tipo pelirrojo Por aquí, ¿verdad? Verle Casi me tira al suelo ¿Quién se creerá que es? Eso me gustaría saber a mí Entonces ¿Has visto por dónde se ha ido? Creo que iba al salón De recepciones Pero le he perdido de vista Antes de que pudiera reprender Como merecía La gente Ya no tiene modales Y vamos para abajo De todos los presintunzos Vanidosos ¿Tiene alguna idea De quién soy? ¿Qué pasa con esta ronda? Perdón, madame No habrá visto por acaso Le he dado algún tipo pelirrojo ¿Verdad? Por supuesto que lo he visto Así he tenido el descaro De enverchirme Y se ha ido sin pedir Perdón ni nada Mientras estaba ocupado ¿Has podido ver por dónde se ha ido? Ojalá lo hubiera visto Intente perseguir a ese Energómeno sin modales Pero le perdí entre la multitud Ah, vaya Gracias de todos modos No hay salida No he podido desaparecer así Sin más ¿Crees que puedes seguir El olor de mi padre Fondi? Demasiados olores ¿Dónde se habrá metido? Puede que no fuera mi padre Puede que toda esta búsqueda Sea para nada Tienes razón Será mejor que no le dé más vueltas El concierto acabará en un instante Vayamos a buscar a Mare Quítase las manos de ahí Esos marfiles No son para que los toques Este piano Lo goza de una larga Ilustre historia De hecho Solo se permite tocar A los miembros de la nobleza Yo soy la única Aquí digna de él No estarás pensando en ¡Ay madre! ¡Ajaja! Joder Ocho medallas Joder Cómo odio lo de las partituras En serio Pero si por aquí había una Falta una Falta una partitura Y vete a saber dónde está Le había tocado Había tocado la partitura Joder con la niña Por fin Número 11 Vale Pues nos volvemos Hace abajo Bueno, hacia abajo no Hasta aquí El director El director dijo que me lo pusiera Mientras lo tuviera Oh Dios mío ¿Qué te parece Rafael? Nada, nada, eres guapísima. Es decir, a ver, agradezco en tono, yo incluso. ¿Eh, te gustaría bailar conmigo? Sí. Por cierto, ¿te has dado cuenta que tenemos como la voz parecida? Pero yo como varios tonos más suave, ¿para qué lo dices? Pues un poco. Vamos a bailar. No sé lo que los objetos son, no tengo idea. Joder, esto tiene pinta de complicar ello. Venga. Es como horrible, ¿no? O no. Se quedan ahí mirándose en plan de... Oh vaya, hemos fallado en este momento, no lo podemos hacer más tarde. Son novios. De hecho, Rafael desentona aquí muchísimo. Va con una ropa así, medio tal, ¿no? Pero aún así desentona muchísimo, va literalmente con una... Va muy de un modo normal. ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! 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 Por cierto, ¿te has dado cuenta, Rafael, que hay gente como muy igual a la real nuestra? Es decir, ¿serán primos? ¡Exacto! ¡Son de la realeza! ¡Exacto! ¡Son de la realeza! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Cuándo te has cambiado? Gracias por esperar. ¿Por qué has cambiado de atuendo, Rafael? No lo sé, pregúntale a los desarrolladores. No sé, supongo que estoy más cómodo vestido así cuando me la estoy jugando. Y bien te movías antes, por cierto, no sabía que bailaras también. Gracias, la verdad es que estaba bastante nerviosa. Pero una vez que me acostumbré, me divertí muchísimo. Me hubieras hecho un lío si no me hubieras llevado todo. No digas eso, te pediría otro baile. Pero tenemos que encontrar la cruz del rey sol. Bien, solo pensar que tenemos que explorar un palacio como este me asusta un poco. Quédate conmigo, Mari. Yo soy toda la compañía que necesitas. Además, es muy fácil. En el mapa aparecen los caminos por los que debo de ir. ¿Qué? ¿Qué mapia? ¿Qué mapa? Ajá. Será un placer, Rafael. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué ocurre, Rafael? Parece que algo te está molestando. Lo siento, no puedo quitarmelo de la cabeza. ¿A quién? Mi padre, creo que lo he visto. Estaba un poco lejos, pero estoy seguro de que era él. ¿Qué pinta tu padre aquí? Pues no lo sé. Intenté hablar con él, pero le perdoné. Está bien, ahora debemos centrarnos en buscar la cruz del rey sol. Vamos a hablar con este. El concierto ya ha terminado. Ya pueden pasar. Gracias por su presencia. ¿Tengo que bajar? Sí. Uh, este es nuevo. Eh, Mari. Ha sido un gran concierto. No hubiera sido lo mismo sin tu ayuda. Para hacer una incorporación de última hora lo has hecho de maravilla. Una pregunta, ¿sabes si la cruz del rey sol está aquí, en Versalles? No creo que jamás he oído nada sobre una cruz. ¿Estás seguro de que está en este palacio? Eso es lo que he oído. En ese caso, será mejor que hables con el guía. Él dice ser un experto en todo lo referente a Versalles. Ah, aunque me parece que ahora está en el salón de Hércules, a lo mejor no puedes verle. La orquesta está preparando la próxima actuación. Supongo que solo la gente de la orquesta puede entrar. Jeje, qué fácil. Porque yo soy de la orquesta. Bueno, la orquesta es Mari, pero... Está en mi grupo, yo también soy de la orquesta. ¡Uh! Oh, eh, yo acabé de tocar el violín contigo en la orquesta hace un momento, Mari, ¿verdad? Así es, ha sido un gran honor tocar con vosotros. Las dos son más buenas violinistas, podemos dejarnos de formalidades. Esto, tengo un favor que pedirte, ¿crees que podrías ayudarme a afinar el violín? ¿Qué quieres que haga? No sé nada, solo tienes que tocar do, re, mi. Te ayudaría, pero no tengo un problema, me temo que me he dejado el violín en la zona de camerinos. Pues sí que es un problema, solo necesitamos ir a esas simples notas do, re, mi, y ya está. ¿Qué opinas? ¿Crees que podemos ayudarla de alguna manera? ¡Ya lo tengo! Hay instrumentos por todos lados, podemos usarlos para grabar esas notas. ¡Gran idea! Vayamos a buscar instrumentos. A ver, tengo unos cuantos. Pero, si me están mandando a algún lado, es porque... Si me están mandando a algún lado, es porque necesito un instrumento, y seguramente sea... Este. Ahí está, ya he grabado el piano. Va a aparecer a otro muchacha corriendo en plan de... No toques el violín, ¿qué haces tocando el violín? ¿Este? ¡Qué maldita belleza, tan belleza sea ante mí! ¡Qué noble rosa flores en estos solemnes salones! ¿Eh, cómo? Perdóname, Masuel, me hallaba tan absurdo en tu belleza que me olvidé de mis modales. ¿Te importaría si interrumpo? La verdad es que sí, estaba interrumpiendo un encantador charla con esta joven. Pues acabó la charla, vamos Mari. Aguardo, ni siquiera me ha dejado tu número. Vale, a ver si... Ha sido el piano, creo que era azul. Ahí está. Do, re, mi. Gracias, es perfecto, ahora estaré lista para la próxima actuación, como no lo he pensado antes. Bien, ya estoy lista, pero... ¿Y tú? ¿No decías que tenías que hacer algo? Tenemos que hablar con el guía del palacio, se supone que está en el salón de Hércules. El problema es que no nos dejan entrar mientras preparan la siguiente actuación. Déjamelo a mí, les pediré que vas a ayudarme a prepararme. Es lo mínimo que puedo hacer después de todo lo que has hecho por mí. ¿En serio? ¿Gracias? ¿Hacías eso por nosotros? ¡Gracias! Vamos a colarnos. Vale, era este hombre. Perdón, ¿es usted el guía del palacio? Bueno, madame, me llamo Rinaldo, para servirla. Necesito hacerle una pregunta, si no le importa. Por supuesto, le responderé encantado, siempre que sepa la respuesta. ¿Ha oído hablar de la Cruz del Rey Sol? ¿La Cruz del Rey Sol? No, la verdad es que no. Ah, ya veo. Perdón, mamá Sue... ¿Pero no es usted la joven que tocaba el violín en el concierto hace un instante? Ha sido un concierto espléndido, porque a veces he asistido a una actuación que me haya convido como esta. La duquesa quedará muy decepcionada por haberse perdido tan maravilloso concierto. No se refiere a la duquesa Elizabeth, ¿verdad? Sí, por supuesto. La duquesa suele honrarnos con su presencia. Es una lástima que no pudiera estar aquí en el día de hoy. ¿Estás bien, Mari? Estoy bien, no es nada. Si tú lo dices, parece que esta búsqueda no lleva a ninguna parte. Puede que ni siquiera esté en el palacio. ¿Cree que podríamos echar un vistazo por los jardines? Naturalmente, los jardines están cerrados hoy, pero creo que podría ser una excepción. Estos jardines son conocidos por sus flores amarilis. Aún no están en flor, pero son muy bellas. Aún no están en flor, pero son muy bellas. Obesaría a Philip, el guardia, de que vais solo tendréis que pedírselo y él os dejará entrar a los jardines. Y ahora, si me disculpáis, debo entenderlo a los demás invitados. ¡Fluores amarilis! Flores amarilis, ¿de qué me suena tanto ese nombre? ¿Qué? Es un viejo dicho que alguien me dijo. Estoy cambiando la voz. Entre sol y luna, amarilis guían aquellos que cantan bajo la lluvia. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién lo dijo? No me acuerdo. Es un dicho un poco extraño. Claro, pero las flores amarilis es demasiada coincidencia. Echemos un vistazo a los jardines. Vayan al jardín y, por alguna razón, va a estar lo que viene siendo el cacharro. Allí en mitad. En el suelo. Y va a ser en plan de... ¡Oh, Dios mío! Se ha tirado aquí 500 años. Bueno, 500 años no. Ya me he flipado yo. ¡Oh, Dios mío! Lleva aquí yo qué sé cuánto tiempo. Y va a ser en plan de... ¡Oh, sí! Me lo creo. El guión lo dijo. El guía me ha dicho que os deje entrar en los jardines. Venga, pasa. Las amarilis no están en flor. Echemos un vistazo. Puede que encontremos alguna otra pista. La fuente de la tona está justo ahí. Su historia hace referencia a la mitología griega y rumana. La diosa la tona, tras alumbrar a Apolo y a Diana, convirtió a los lugareños en sapos. La fuente se realizó para mostrar esa historia. Echad un vistazo, ya veréis. Mira, la fuente para asegurarte. Tengo que asegurarme. La luna. ¡Oh, Dios mío! ¡Hemos cogido algo de la luna! Ahora que acabo de caer, no he hecho... De últimas es lo que he dicho. Hay una partitura. ¿Por qué solamente encuentro uno? Vale. No los voy a encontrar todos. Yo ya lo sé. Ah, bueno. Es el último. Y ya está, tenemos que pasar por la tienda. A ver si luego me acuerdo. Así que esta es la fuente de la tona. Es fantástica, preciosa. Y mira a todos esos sapos. Apolo y Diana me pregunto si... ¿Qué sucede, Rafael? Acabo de recordar algo que mi padre me dijo una vez cuando esculpía unas estatuas griegas. Apolo era el dios del sol y Diana la diosa de la luna. Puede que el sol y la luna los que hace referencia al dicho sean Apolo y Diana. Yo diría que sí. Y los sapos deben ser aquellos que cantan bajo la lluvia. Pero no veo amarilis por aquí. No son las flores amarilis. Se refiere a la canción de Kuna. Creo que recuerdo ese dana. La aprendí cuando era niña. Esa es. Intentemos tocarla usando estos sapos. ¿Cómo? Tocando los sapos ahí. Crac, 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 crac. Me haré muchísimo. Tremendo. A ver. Vale. Bien. No. Las ranas crearon. La cruz del rey y sol. No cabe duda. Es la verdadera. No. Por fin me ayudas a encontrarla. ¡Napoleón! Es justo lo que dijo Graf. Deja al zorro correr y él te cazará a la liebre. No soy un zorro. Soy un ladrón fantasma. Y lo que has atrapado no es una liebre. Una parte de mi tesoro será tuya. Generoso como un rey. Pero tendré que rechazar la oferta. Tanto te apetece morir. Marie, quiero que corras a la primera oportunidad que tengas. ¿Qué pasará contigo? No te preocupes por mí. No me pasará nada. Sé breakdanks. Segunda vez para atacar repetidamente para empujarle. Vale. Dificulta... Madre mía cuántas estrellas tenía eso. Joder. ¡Hongar! 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 Te desafío. Hostia, ¿me puede matar? Joder, esto es complicado. Dale, 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 dale. ¡Toma! ¡Catastrófico! ¡Catastrófico! Todo fantástico con las espadas. Hostia, hostia, hostia. Hostia, hostia. A ver, es muy normal que... ...que no se me debíen las espadas. Soy un niño, ¿sabes? No toco una espada seguramente, mi vida. Que a Napoleón le esté yo dando... ...tralla es bastante graciosa, la verdad. Hey, voy a ganar. Uy, uy Uy, down down Joder, me has reventado el hijo de puta Me mato, me quedé sin intestinos Es complicadillo Me están diciendo lo que tengo que hacer Porque el mismo Napoleón Está en plan de Pero aún así es complicado Solo soy un niño con una espada Encore Uy Uy Este menú ha sido catastrófico Es lo bueno que me lleva Mira que son dos botones muy grandes Pero aún así Tiene su complejidad Es un buen Rápido es el up down Y toda esa pesca Y es que es complicado Si no sería fácil Le estoy dando Pero es que es muy rápido El up up down No sé No sé No sé con qué rapidez Quieren que le dé Es decir Incluso si estuviese En una consola normal Incluso si estando En una consola normal Yo creo que me gustaría Hacer eso A no ser que sirva Yo creo que no sirve El arriba y abajo No, no Tengo que hacerlo con el tacto He fallo eh Una que no sé Como le ha fallado Es que luego Haces cualquier tontería Y se jode Es decir Fallas dos He muerto Fallo No sé que he fallado Pero vamos Es el dark source De los videojuegos De ritmo Que se me tira Un besito rato ¿Sabes? Esto ocurría en el celda En un de este Y literalmente Es algo muy gracioso En el celda De la de este 3, 2, 1 Bueno, me han interrumpido, al menos lo usa. Esto siempre está gracioso usarlo. Vale, vamos a continuar. A ver si puedo acabar esto. Termino esto y corto. Va a ser este más complicado con el niño fútbol. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué tiene que ser tan complicado el juego? No, 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 no. He fallado en nada y se me han quitado tres barras. He fallado en nada y se me han quitado tres barras. Guapísimo. Literalmente es mi vida, no la puntuación, eso. Ay, mierda, ya he perdido. Por favor, que acabe ya. Guapísimo. Estirando. Y no se mueve el muchacho. Y el muchacho decidió. No me muevo. Me voy a dejar morir. Me muero. Me muero. Me morí. Morisión. No morisión. Y ya está. Qué coñazo. Es decir, está guay el juego, ¿no? Pero me resulta un coñazo cuando estas cosas no se registran bien. Ya no he liado. Ay, mierda. La estoy liando yo solo, tío. Pero yo puedo. Vale, venga. Lo complicado viene en la última tanda, básicamente. Me mando. Mirad, da. Muy bastante mal Tengo que hacer perfectos Los básicos Y así cuando llegan los de esos Podés fallarlos Ah, he sido down Nada, aunque yo le haya dado Yo sinceramente creo que le estoy dando Y yo creo que no se registra O lo mismo soy yo banco y no le estoy dando Pero aunque sea uno No se debería de registrar Pero es que vienen tan rápido Es que Como el fútbol Esta no la pasamos Ya la estoy liando ¡Oh! ¡Oh! Venga, este ritmo a Mari le ha dado ya tiempo a Inks a su casa. No considero que se esté haciendo mal y algo así, madre mía, lo que me ha costado ahora. Voy a caer el último minijuego para decir no puedes tener ningún fallo, mira lo que es automáticamente. Otra vez mismo. Mierda tío, estoy tan cerca de conseguirlo y a la vez tan lejos, tan cerca y tan lejos. Literalmente el Dark Souls de los videojuegos de ritmo. Oh God, I challenge you. Watch their moves or get nailed. Oh God. No, 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 no Venga A ver, muy canónico esta pelea que cueste tanto Literalmente Es decir, estoy peleando contra el Napoleón en buena parte El hombre este debería saber pelear seguramente con espada Me hago con un niño que no toca una espada en la vida Podemos dar gracias que estemos durando tanto Venga Me estoy cansando de tanto darle Pero yo puedo Vamos 3, 2, 1, go Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios, me lo he pasado Por uno Por uno Menudo espectáculo montas Por uno Por uno me lo he pasado Ay Dios mío Es de estupendo Es decir, es que he fallado 8 Llego a fallar 9 Y he perdido Y he perdido Llego a fallar 9 Y he perdido Madre de Dios Llego a fallar 9 Y he perdido No has podido llegar en mejor momento Rafael, corre peligro ¿Eh? No está mal, Phantom R Claro que Todo esto forma parte de mi plan ¿Qué? Sí, ya veo Todo va según el plan Graf ¿Graf? No No, Rafael, corre ¿Qué? ¿Tienes a Mari? ¡Cobarde! ¡Oh, oh, oh! ¡Cobarde, moi! Los perdedores como tú Lo llamáis cobardía Pero yo El gran vencedor Lo llamo brillantez Y ahora Completa la corona Y te devolverá la chica Tienes hasta mañana El mediodía La torre, Fels Será un lugar apropiado Estaré esperando ahí ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Soy malo Ha sido un error No contaba Que tuviera un amigo En el palacio Supongo que no nos queda Más en medio Que terminar la corona Volvamos al apartamento Guardamos Bueno, guardamos Sí Y hasta aquí se queda Madre mía Salvando a Mari No, 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 no Uy, lo cerro de golpe Bueno, se queda el salvando a Mari Me quedo con eso, la verdad Pues salvando a Mari Tenemos ahí a la A la gente Con Armaduras raras La verdad Que extrañamente La policía No ha hecho caso omiso De ellos Y no les está haciendo Mucho caso Aunque Tienen que Destacar mucho La verdad Igual que Napoleón Que vaya Napoleón Por ahí paseándose Bueno Un tío vestido Como si fuese Napoleón Supongo Pero bueno Estamos guay Estamos guay Odio los juegos Que tienen que ser Tan Es que son muy cabrones No sé cuántos capituláis Ya vamos por la recta final Entiendo yo En serio Llevamos ya la mitad del juego Yo voy a entender Y solamente voy a decir Que Joder Con la musiquita Joder Es que hemos hecho Ocho fallos Y hacemos nueve Y perdemos Es decir No sé si lo habéis visto Que se ha quedado a nada Se ha quedado un fallo Es que hemos estado En En la Todo el rato He fallado uno Y he bajado directamente A la C Y he fallado otro Y he bajado la E Es decir Eso me vio Porque Ha cuadrado Que ahora de últimas Cuando eran dobles Un doble abajo Le he dado Y no me he equivocado Como anteriormente Y ha cuadrado Que lo último Que ha acertado bastante Pero es que me he quedado Un fallo O sea Nueve fallos Madre de Dios Madre de Dios Nueve fallos Yo siempre he perdido En ese momento Es muy penalizante Yo me lo imagino Esto de niño Y llorando Es un juego complicado No sé si en la consola Sería más fácil Yo estando jugando Como lo estoy jugando Ahora es lo mismo Más complicado De esta manera Pero Madre de Dios Así que nada Nos vemos el miércoles A ver si Lo terminamos O Se queda ahí Al puntito Al puntito Al puntito Porque a ver Voy a mirarlo Voy a mirarlo Voy a buscar Chapsters Hay trucos A ver Hay Sin hacerme Muchos spoilers Sin leer Hay diez capítulos Vamos por el siete Hoy hemos hecho tres Lo mismo Las siguientes son cuatro No sé si yo Si vamos a hacer Y luego al parecer Hay tres capítulos Bonus Pero no Yo sé No sé yo Si vamos a llegar A hacer los tres capítulos Bonus Así que lo mismo Entre mañana y pasado Lo terminamos También Si nos meten Otro bailecito De estos Complicadísimos No creo que Vayamos a pasarnos La verdad Pero Ahí se queda Así que nos queda Esta semana Seguramente Cabemos el juego Así que nada Muchas gracias por acompañarme El día de hoy Y nos vemos El próximo día Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!